Pues soy Irache García Pérez, vengo de Laguna de Duero, que es un municipio de la provincia de Valladolid y soy la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Bueno, desde pequeña era una niña con muchas inquietudes, participando en todos los espacios, en el colegio, en asociaciones de estudiantes, en asociaciones de tiempo libre y de alguna manera encaucé esa inquietud social a través de mi participación en la Organización de las Juventudes Socialistas. Ese fue el inicio de la implicación política. Y aquí, en el Parlamento Europeo, hace ya 20 años, yo era una joven de 29 años que nunca pensé ser parlamentaria europea y la verdad es que fue una experiencia importante conocer Europa en su significado más amplio. No hay nada más como salir de tu casa y salir de tu país para entender lo importante que es la pluralidad, la diversidad y el respeto entre diferentes. Yo, de pequeñita, quería estudiar periodismo. No pude estudiarlo porque en mi ciudad no había universidad pública y en mi casa no había medios económicos para ir a una universidad privada. Y entonces decidí estudiar trabajo social, algo que tengo que decir que me encantó. Y, por lo tanto, si no estuviera en política, pues me encantaría poder estar ejerciendo el trabajo social, que es lo que estudié y para lo que me formé, estar trabajando en alguna ONG o en alguna administración local, con sectores vulnerables, con mujeres, con menores. El fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, él decía «sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, sino para hacer la realidad en todos los sitios». Y esa es la labor de los socialistas y de los socialistas europeos, además, teniendo en cuenta la perspectiva de ese gran proyecto europeo e internacional, el garantizar la igualdad de oportunidades, la justicia, la tolerancia, los derechos humanos. Recuerdo «Cuo Vadis Aida», la película que te remueve, ambientada en la guerra de Yugoslavia, en la ciudad de Esbrenica, donde una traductora para las Naciones Unidas, Aida, vive una situación realmente difícil, lo que son las guerras, lo que son las situaciones a las que se enfrentan las personas, las familias, los vecinos, en momentos de guerra. Y, sobre todo, la impresión de darte cuenta que eso ha ocurrido muy recientemente y, por lo tanto, que el sentido que tiene Europa como proyecto de paz cobra cada día más importancia. Europa legisla sobre todo, sobre el día a día. Hay casos muy concretos, por ejemplo, lo de la tapa de la botella de plástico, que ahora se habla mucho, esto es lo que legislan en Europa, pero hay muchísimas otras cuestiones, desde lo pequeño a lo grande, que hace que cambie la vida de la gente. Por ejemplo, la Directiva del Salario Mínimo Europeo, porque queremos que todos los europeos y europeas puedan trabajar con dignidad y con un salario que realmente les haga poder afrontar la vida. La Directiva contra la Violencia del Género, porque no es entendible que las mujeres en Europa no tengan el mismo nivel de protección, depende del lugar en el que vivan, ¿no? Pero esos grandes debates se tienen que traducir en que la gente viva mejor y, sobre todo, la gente que tiene más necesidades. Quien tiene de todo no necesita de política ni de Europa, pero quien no tiene de todo sí. Miren, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele, sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Las mujeres somos menos inteligentes, somos más débiles, y eso la verdad es que lo tuve que escuchar, que me revolvió todo por dentro. Y la verdad es que lo recuerdo con ese sentimiento doble, de asombro, de perplejidad, pero a la vez muy orgullosa de haber sido capaz de levantarme y de responderle con rotundidad, con mucho respeto, como debemos hacer siempre en política, pero defendiendo, por supuesto, a todas las mujeres, como digo, de hombres como él, que no les vamos a permitir nunca más que nos entierren en un espacio oscuro de la historia.